Hola, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. El día de ayer, es decir, martes 4 de octubre de 2021, pasará... ...tipo de adicciones o dependencias pasen a un segundo plano. Superada la caída de las redes sociales, el retorno de los usuarios llegó a niveles de hiperactividad. Sin duda, este episodio deja grandes preguntas, como si estamos o no preparados para otro desplome de las aplicaciones o si ya diseñamos un plan B. También hay otras preguntas. ¿Qué tan dependientes somos de estas y otras redes sociales? ¿Es positivo no usar por unas horas o incluso por unos días Facebook, Twitter, Instagram, TikTok o WhatsApp? Pues para resolver todas estas dudas hemos invitado a Jorge Palomino, él es magister en estudios culturales y también doctor en ciencias sociales y humanas. Además es docente de la Universidad Javeriana. Jorge, es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por estar en Sala de Prensa. Hola, Juanita. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto acompañarlos para hablar sobre cómo estamos conectados con las tecnologías en la sociedad hoy. Sin duda, muy importante. Y quiero comenzar por ahí. En su concepto, ¿qué tan dependientes somos de las redes sociales? Digamos que creo que hay que ir la pregunta un poco más atrás. Yo creo que hay que preguntarnos qué tan dependientes somos de las tecnologías. Digamos que desde que el hombre es hombre ha estado conectado con diferentes tecnologías. El fuego, la rueda, el reloj. Lo que generan las redes sociales en particular es que es una prótesis, un desarrollo tecnológico que pone en juego una habilidad nunca antes trabajada desde la tecnología y es nuestra capacidad de vincularnos con otros. Estos dispositivos y la forma como operan han modificado completamente la forma en la que nosotros vivimos. Entonces digamos que ahí hay que preguntarnos realmente cómo esta transformación nos está cambiando radicalmente. Digamos, pensar la relación del tiempo y del espacio con la tecnología es fundamental. A mí siempre me gusta pensar cómo eran, por ejemplo, las relaciones de noviazgo de nuestros padres o de nuestros abuelos, por ejemplo. Hacer una llamada telefónica a un teléfono fijo implicaba saber dónde estaba la otra persona, casi que ponerse un horario para llamarse, mientras que hoy por hoy estamos disponibles y dispuestos a conectarnos con otros todo el tiempo. Y justamente esa es la base o el núcleo de esa relación tan fuerte que tenemos con las redes sociales hoy por hoy. Ese es un punto clave, porque uno podría decir que todas estas redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y demás, Whatsapp, se han vuelto casi que esenciales para nuestras vidas, para muchos de nosotros. La pregunta es cómo se fue dando toda esta transformación y por qué. Claro, digamos que las redes sociales tienen una condición fundamental y es que están articuladas con los teléfonos móviles. Y los teléfonos móviles lo que hacen es que los podemos portar a cualquier lugar. Eso significa que somos localizables a cualquier momento. Por ejemplo, ahorita en el marco de la pandemia y ayer con la caída de las redes sociales nos dimos cuenta de eso. Es decir, cuando ocurre la pandemia, tenemos que conectarnos de alguna forma con aquellos que no podemos ver, pero además estamos dispuestos a estar conectados y hablando todo el tiempo. Entonces, estoy hablando con mi jefe por Whatsapp, pero al mismo tiempo estoy hablando con mi pareja, al mismo tiempo estoy hablando con mis amigos. Es una disposición a estar conectados. Y eso solo ocurre porque podemos portar el aparato, el dispositivo que nos permite hablar con esos otros. Y eso significa que estamos todo el tiempo disponibles para hablar, pero también estamos buscando al otro para hablar todo el tiempo. Entonces, digamos que con la aparición del celular, la posibilidad del Internet de tener datos y todo el desarrollo tecnológico de geolocalización que tienen los teléfonos móviles han aumentado poderosamente esa capacidad de estar localizados. Y si estamos localizados, nos podemos conectar con el otro. Piensa, por ejemplo, cuando uno está, por ejemplo, en mi caso, con mi mamá. Entonces, yo estoy buscando a mi mamá, no sé dónde está. Claro, el teléfono móvil es lo que nos permite a nosotros entender qué pasa, pero el simple mensaje del ok nos deja fríos, nos deja como, Dios mío, esta persona está molesta conmigo, y empiezo allí todo este ejercicio de interpretación. La otra cosa que ocurre es que el teléfono móvil nos hace disponibles. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, una aplicación como WhatsApp o como Facebook o como Instagram reporten que estás en línea, que estás conectado, significa que el otro en cualquier momento te puede hablar. El hecho de que ayer no tuviéramos esa posibilidad implica como que por fin puedo tener un momento para recogerme, para pensarme y para generar como otra dinámica, ya no estar en esta conexión, que además, valga decirlo, se ha visto potencializada en el marco de la pandemia. La pandemia aumentó la cantidad de horas que pasamos conectados, aumentó nuestra disposición a estar en links, en reuniones, en conversaciones por WhatsApp, en responder correos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se caen las redes, toda esa disposición se cae porque no es posible conectarme con el otro. Entonces, puedo como descansar un poco de todo ese flujo de información que nos llega por estos medios. Sí, son muchas cosas al tiempo, porque uno también podría pensar cómo hacían entonces las personas de generaciones anteriores, cuando no había Twitter, Facebook, estas formas de conectarnos, por ejemplo, a través de WhatsApp, que se pueden hacer llamadas, videollamadas, y entonces la molestia o ese desespero de mucho radicaba en no poderse comunicar, como usted bien lo decía, Jorge, y perdimos la capacidad de comunicarnos y esto, esto es casi como extraño, porque para muchos es mucho más sencillo comunicarse por WhatsApp y evitarse, por ejemplo, una llamada telefónica. Es más fácil mandar un audio de WhatsApp que tener que llamar a una persona. No sé si es porque hacemos parte de generaciones diferentes, hay gente que todavía tiene teléfono fijo en su casa, pero hay quienes ni siquiera ya lo tienen en sus casas. Entonces, acá es bien extraño lo que está pasando, como que empieza a confluir todo. Claro, hay como varios flujos. Digamos que lo que nosotros vemos es que este cambio tecnológico que tenemos es un cambio intergeneracional. Por ejemplo, para nuestros abuelos fue como, bueno, está bien, se cayó ahora en las redes, podemos volver al teléfono fijo, podemos volver a la conversación cara a cara con las dinámicas y las velocidades que eso implica. Verme cara a cara con alguien implica fijar un horario en el cual me voy a encontrar contigo y voy a conversar, mientras que conversar por WhatsApp implica que a toda hora, todo el tiempo puedes hablar con esa persona. Digamos, uno de los detalles que nos hace ver eso es, por ejemplo, las conversaciones que tenemos con nuestros amigos o con nuestras parejas. Pensemos, por ejemplo, qué tan raro es eso de saludar y con quienes tenemos como estas conversaciones de corrido todo el tiempo, todos los días estamos hablando y cómo ayer se frustró eso. Entonces, digamos que lo que experimentamos ayer tiene que ver con una mutación de las formas en que nos relacionamos con las tecnologías. Las generaciones que crecimos con el Internet estamos acostumbradas a estar disponibles todo el tiempo para hablar con el otro, todo el tiempo podemos conectarnos, todo el tiempo podemos mandarnos el mensaje de WhatsApp, todo el tiempo podemos mandarnos las notas de voz, pues porque implica que si el otro está en la oficina, pues puede ir respondiendo a la par mi conversación. Mientras que estas otras generaciones que se han tenido que adaptar al uso del Internet, en particular al desarrollo de estos aplicativos, pues no resultó tan novedoso quedarse un día sin estos dispositivos. Ayer, curiosamente, por ejemplo, con mi mamá hablábamos eso. Ella veía mi angustia del trabajo, de todo lo que ocurre en el mundo del trabajo por WhatsApp, con redes sociales. Ella me decía, pero no entiendo por qué tan angustia si está el teléfono, si hay otras formas. Y es porque las tecnologías introducen velocidad en la comunicación. Sin duda, y es clarísimo eso, queda evidente en solo ese diálogo entre una generación y otra. En el caso, por ejemplo, de Instagram, Jorge, que también me parece llamativo, otros extrañaron no poder enviar fotos o compartir momentos, sentir como no estoy haciendo presencia, hoy la gente que tal vez está esperando ver algo no lo va a poder ver. Y repito, hay mucha gente que vive de esto, es decir, que tiene sus marcas, tanto personales como de otro tipo, montadas ahí. Claro, lo que pasa es que una red social como Instagram funciona en dos vías. Funciona como una especie de burbuja que nos permite salirnos de la rutina que estamos todo el tiempo. Digamos, pensemos en un día de oficina. El día de oficina está muy pesado, tenemos mucho trabajo y necesito desestresarme en algún momento. ¿Qué hago? Me conecto un momento a Instagram, un par de minutos, que a veces se puede convertir en media hora, y empiezo a ver memes, empiezo a ver otro tipo de contenidos que baja mis niveles de estrés, que me saca de esa rutina de estar en la oficina y de todo lo que ocurre en la oficina. Entonces, digamos que ahí lo que vemos es un cambio profundo en las formas como nos entretenemos y cómo podemos trabajar sobre nuestros niveles de estrés. En el caso, por ejemplo, de los influencers y de los productores de contenido para una red social como Instagram, pues es el problema del mundo del trabajo. Es tener concentrado toda nuestra forma y nuestra fuente de ingreso en una plataforma, genera que en el momento en que se caiga la plataforma o que desaparezca con un clic, esa fuente de ingreso, pues desaparece. Entonces, digamos que tiene como esas dos vías. Esta que es el mundo del trabajo, que implica trabajar como gestor de contenido, como productor de mi marca personal, como en el marco de mis emprendimientos para poner a circular esos contenidos, es un día donde no puedo poner a circular esos ejercicios, porque estas tecnologías han generado todo un espacio y una línea económica que permite la circulación de este tipo de materiales y de contenidos, versus también este extrañamiento que tenemos de no poder escapar de nuestra rutina a través de este tipo de aplicativos. Sobre eso, Jorge, ya lo veníamos diciendo. Esto también es una lección porque hay quienes tienen concentrada mucha de su energía solo en una o dos de estas redes, cuando se debería estar haciendo presencia realmente, en muchas más, porque de tajo pueden ser borradas cuentas, pueden ser borradas... No sé, esto podríamos estar hablando de una caída incluso en el futuro, tal vez mucho más larga, y esto generaría impactos, por supuesto, mucho más grandes. Esta dependencia, ya vamos a ir cerrando esta conversación, Jorge, esta dependencia, según su experiencia, va a ir en aumento. ¿Y qué es lo que más necesitan los usuarios digitales? ¿Comunicarse, expresarse? Esto también ya para cerrar a manera de reflexión. Claro, digamos, hay tres cosas fundamentales que esta caída o este apocalipsis digital nos genera. Lo primero es la necesidad de tener presencia en múltiples plataformas. Es fundamental que podamos incidir en diferentes espacios para poner a circular nuestros contenidos. Es fundamental también un ejercicio de regulación de los monopolios sobre las redes sociales. Creo que es evidente que una sola empresa que contenga todas estas redes sociales y todas estas posibilidades de trabajo es riesgoso, no solamente por los términos y condiciones, pero también por las condiciones reales de existencia. Una caída en uno de los sistemas de esta empresa dejó a una gran cantidad de gente sin su ingreso diario y sin la posibilidad de conectarse. Y efectivamente yo creo que la gran promesa que nos hace la tecnología y que va a seguir creciendo es la promesa de estar conectados, de no sentirnos solos, de podernos vincular y vivir y expresar nuestros afectos y expresar quiénes somos a través de estos entornos digitales. Y esto solo va a ir en aumento. Ya lo veníamos diciendo a lo largo de esta conexión también con Jorge. Es una revolución digital, tecnológica, que nos vende también esa premisa de estar siempre conectados, de estar posicionados allí en las redes sociales. Esto a propósito de la caída de estas tres grandes plataformas digitales, Facebook, WhatsApp e Instagram. Es Jorge Palomino, magíster en estudios culturales y doctor en ciencias sociales y humanas. Además es docente de la Universidad Javeriana. Muchísimas gracias, Jorge. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a quienes nos están viendo, un fuerte saludo. Gracias, Jorge. Cuídese mucho. Muy bien, así hacemos una pausa. Cuando regresemos va a estar con nosotros Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene en su radar. Ya volvemos. Seguimos en sala de prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blu Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Saludos para todos en sala de prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy quiero hablarles de una noticia trascendental para más de tres millones de personas, habitantes de la frontera entre Colombia y Venezuela, que no se definen ni como colombianos ni como venezolanos, porque en últimas son familia y no tienen ese tipo de distingos. Y hablo de ellos porque es muy importante lo que ha venido pasando en las últimas horas frente a las medidas que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro y lo que desde junio ha adoptado el gobierno de Colombia para normalizar la situación en esa frontera, una de las más vivas de América Latina. Por cuenta de lo que ha venido ocurriendo, y es que el paso por trochas, que es el que usualmente están tomando los venezolanos hacia Colombia, está controlado por la criminalidad, por bandas delincuenciales, particularmente venezolanas, que extorsionan a quienes están llegando a Colombia, les cobran 15 mil pesos simplemente por cruzar, sin contar las extorsiones, sin contar los asesinatos, sin contar desapariciones forzosas e incluso violaciones a mujeres. Por eso es tan importante lo que viene luego del anuncio que hizo el gobierno de Venezuela, primero con una actuación que fue retirar los contenedores llenos de escombros que estaban desde hace por lo menos dos años y medio bloqueando los pasos por los puentes fronterizos, por el puente Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar y Tienditas. Esos contenedores fueron ubicados allí en febrero del 2019. Recordarán ustedes luego de que el gobierno de Colombia encabezó una iniciativa con Juan Guaidó en la que intentaba ingresar ayudas humanitarias en camiones y que terminó en unos enfrentamientos muy duros y en un cierre de frontera severo luego del concierto Venezuela Ed Life. Luego de ese momento hubo una tensión muy grande pero ha venido intentando un desescalamiento por parte de las autoridades locales de Norte de Santander debido a que los que sufren son millones de personas que habitan en la frontera y eso ha tenido resultados. En junio, como les decía, Colombia normalizó el paso fronterizo con unos horarios, con pico y cédula y con otras medidas de bioseguridad entre otras para evitar que se propague el COVID-19 en el país. Lo que ha pasado en las últimas horas es que Venezuela normaliza la situación intenta restablecer relaciones y sobre todo el intercambio comercial. Colombia ha dicho que hay que esperar, hay que revisar los puentes para saber si el peso muerto de los contenedores con escombros, con arena, con rocas los afectó en su estructura o si puede normalizarse eventualmente, eso sí, con precauciones, el tránsito de camiones, de tractomulas con elementos importantes, con alimentos y con otro tipo de carga que puede llevarse hacia el otro país. Es importante saber que esto será gradual, pero además la posibilidad de que en próximos días o semanas o incluso meses se restablezcan los servicios consulares, la cual sería una gigante noticia para los colombianos que viven en territorio venezolano, pero sobre todo para los venezolanos que viven en Colombia, que no tienen cómo adelantar trámites como renovación de pasaportes, de visas, de permisos y muchas veces tienen que permanecer de manera irregular en nuestro país porque no hay quien les atienda. El presidente Duque dijo que si están dadas las condiciones avanzaría en ese punto a pesar de que sigue con cero relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. Aquí el mensaje es que más allá de la política o de la ideología siempre están los pueblos que necesitan ayudas y necesitan soluciones. Tema trascendental, gracias Ricardo y más después de tantos años. Hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora los vamos a dejar con el segmento económico signo pesos. Buenas noches y hasta la próxima. ¡Gracias!